El azafrán tiene grandes propiedades serotoninérgicas, por eso se lo conoce como un antidepresivo para la depresión leve a moderada. A su vez también hay estudios donde se ve que el azafrán ayuda a las personas que toman el antidepresivo floxetina, que puede dar como efecto adverso la disfunción sexual. Entonces en ese tipo de personas se ve como ayuda, en este caso el azafrán, a paliar esa disfunción sexual. A su vez se conoce que tiene propiedades antitumorales, aunque se están determinando los mecanismos de acción. A su vez beneficia la cognición, si tiene propiedades beneficiosas a nivel cognitivo. A su vez ayuda en hipertensión arterial, a disminuir el colesterol, es súper antioxidante y mucho, mucho más. Si querés más información detallada de la azafrán y de muchas otras plantas medicinales, tenés la nota de mi blog. En mi blog tenés una nota súper extensa, donde podés aprender mucho de plantas medicinales y de todos los beneficios. En este caso, que el azafrán tiene para darnos.